Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Mateo 23, versículo 12, nos dice la Escritura, El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero Jesucristo se humilló, se humilló hasta lo último, muerte de cruz, solamente morían en la cruz los malhechores, los perversos, los guindaban en la cruz para que sirviera de ejemplo, para que nadie repitiera las fechorías de ellos. Pero Jesucristo se humilló, hasta lo último, nació en un pesebre, murió en una cruz, no tenía una almohada donde reclinar su cabeza, no tenía un chinchorro, una hamaca, un catre, una cama, Jesucristo no tuvo una casa, un edificio, un apartamento, no tenía nada. Siendo rico se hizo pobre, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Se humilló hasta lo sumo, nació en un pesebre entre animalitos, no era arrogante, no andaba adulando a los ricos, se unía con los pobres y con los pecadores. El que se humilla será enaltecido, ah, pero el que se enaltece será humillado. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero, mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes.